La razón, ¿no? Sí, porque la tienes. Sí, señor. Una vez que estás muerto, después de muerto el mundo, la cebada al rabo. ¿Qué dicen en otro mundo? ¿Qué otro mundo es? Otro mundo. ¿Habrán venido de allí a decirnos? Lo que tengas que hacer aquí, lo bueno, lo malo, algo aquí.